Con el inicio de una nueva normalidad en Cali, a partir de hoy la Secretaría de Movilidad reactivó los cursos presenciales para acceder a descuentos por infracciones de tránsito, capacitaciones que estaban suspendidas desde que inició la cuarentena obligatoria y que nuevamente se ponen al servicio de toda la ciudadanía. Era algo que muchos ciudadanos estaban esperando para poder ponerse al día con el cumplimiento de sus obligaciones por cuestiones de sanciones, por infracciones cometidas al Código de Tránsito y que pues algunos de ellos requerían con bastante celeridad para poder realizar otros trámites que requieren estar al día con la entidad. Los cursos que se estarán realizando todos los días en las sedes de Salomia y Aventura Plaza contarán con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar el distanciamiento social entre los asistentes. Pues en mi caso me parece algo satisfactorio poder iniciar nuevamente y poder pues salir de toda la multa que tenía en ese momento y todo lo que me sucedía. Recuerde que a estas capacitaciones solo se podrá acceder con cita previa, la cual se agendará únicamente a través del portal web serviciosdetransito.com.